Hoy te enseño a coser un bralet de puntillo. Vas a necesitar el molde impreso. Elegí tu talle según la tabla. Cortamos el molde cuatro veces utilizando las ondas del borde. Enfrentamos por el derecho y cosemos con puntadas zig zag. Para el elástico de bajo busto podes usar el que quieras o tengas del ancho deseado. Medite por el bajo busto apretando un poco y marcamos la mitad para ubicar los centros de las tazas. Y cosemos con puntadas zig zag superponiendo el elástico a la tela apenas medio centímetro. Vamos a coser los extremos del elástico con puntada recta, pero también podes ponerle un ganchito. Ahora toca armar los breteles. Busca entre mis videos que tengo un tutorial de cómo se hacen. Y también vamos a necesitar dos tiritas del mismo elástico de unos 4 centímetros. Cosemos un extremo en la esquina de la taza y la arandelita la pasamos por la tirita la doblamos al medio y cosemos en la espalda. Cosemos con puntada recta varias veces así no se descoce. Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.